No necesito que me des explicaciones, sin las razones ya las sé. Tanto perdido en cuestiones de amores, que ni me sorprende perder otra vez. Maldita su herrita, amara que no se debe. La mente es tu herrita, pero el corazón no entiende. Nada nuevo, entregarlo a todo y perderlo en el intento. Que me dejen siempre en el peor momento. Para mí eso ya es normal, yo ya sé que va a acabar. Nada nuevo, decidirme a decir adiós y empezar de cero. Condenado a seguir viviendo en los recuerdos. Si te dicen que estoy mal, o te vayas a asustar. Que para mí no es nada nuevo. Maldita su herrita, amara que no se debe. La mente es tu herrita, pero el corazón no entiende. Nada nuevo, entregarlo a todo y perderlo en el intento. Que me dejen siempre en el peor momento. Para mí eso ya es normal, yo ya sé que va a acabar. Nada nuevo Resignarme a decir adiós Y empezar deseos Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mi no es nada nuevo